Hola que tal, como están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres, trader y educador de la Academia Diamond Traders y en este corto video quiero mostrarte los resultados semanales que estamos obteniendo operando totalmente en automático con el robot llamado Diamond Bot Pro y Diamond Dark Bat, con los cuales contamos dentro de la Academia Diamond Traders te voy a mostrar las cuentas auditadas para que veas los procesos de todas las cuentas que tengo, tanto cuentas personales como cuenta de alguno de nuestros clientes y también te voy a mostrar estas cuentas desde el teléfono celular que son cuentas reales y por si fuera poco te voy a comentar la increíble promoción que vamos a estar lanzando por el nuevo robot de trading que tenemos dentro de la Academia que realmente está interesante e increíble y el bono de 60 dólares que tú puedes obtener para que puedas trabajar con estos robots y puedas hacerlo de una manera totalmente en automático así que sin más dilación te invito a quedarte hasta el final de este video porque vamos a tocar temas de suma importancia y vamos a ver el crecimiento que están obteniendo los robots en alguna de las cuentas que ha superado el 130% así que te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos bien amigos antes de continuar les invito a que se suscriban aquí abajo al canal en youtube y activen esa campanita de notificaciones para que de esa manera no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar subiendo ya que este año vamos a estar llevando varias cuentas con el robot y también de manera manual y vamos a auditarlo todo esto les voy a mostrar totalmente en vivo los días viernes o sábado que voy a estar haciendo este tipo de videos mostrando los resultados no solamente eso sino que también les voy a mostrar los resultados de las inversiones en criptomonedas que estamos realizando que también están realmente muy pero muy interesantes así que activa esa campanita de notificaciones y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos bien antes de continuar te invito a que puedas visitar la página web del robot llamado Diamond Bot Pro y Diamond Dark Bot para que puedas ver algunos resultados para que puedas ver algunos testimonios y también para que puedas ver los precios por los cuales puedes adquirir estos robots recuerda que son dos robots actualmente que estos robots te pueden dar una rentabilidad promedio entre un 8, 10 hasta un 20 incluso hasta un 30% de rentabilidad al mes y aquí te vamos a enseñar a utilizar ambos robots específicamente para el broker XM para el broker RoboForex para el broker FBS y también para el broker ICMarkets ya que son los brokers que recomendamos y dependiendo del capital pues obviamente tú puedes invertir en uno o en otro broker así que te voy a mostrar en estos momentos el precio al cual estamos brindando el robot de Troiding en este caso los dos robots de Troiding aquí lo puedes adquirir directamente usando tarjeta Visa Mastercard o cualquier otro método de pago únicamente por 19 dólares al mes no sé por cuánto tiempo vamos a dejar esta promoción aunque es pues una promoción sumamente exclusiva y sumamente accesible para que cualquier persona que quiera sobre todo probar los robots de Troiding puedan adquirirlo con este pago mensual y si tú quieres adquirir los robots de licencia ilimitada puedes hacerlo por un único pago de por vida de 195 dólares de igual manera puedes hacerlo utilizando cualquier tarjeta Visa, Mastercard, transferencia bancaria en fin existen todos los métodos de pago así que una vez dicho eso aquí vas a tener más información y obviamente cuando tú ingresas o haces la compra del robot ya sea de manera mensual o de manera ilimitada vas a tener acceso a todo el contenido en este caso vamos a ingresar aquí dentro de esta sección se encuentran los robots de Troiding les voy a mostrar rápidamente antes de continuar bien aquí me dice que debo de acceder a mi cuenta para poder acceder a todo el contenido de descarga y demás por lo cual ingreso a mi cuenta dentro de la academia las personas que se registren van a tener acceso a toda su cuenta o a cada una de sus cuentas en este caso y como pueden ver en pantalla aquí tenemos Diamond Bot Pro y Diamond Dark Bat estos son los robots de Troiding que nosotros tenemos aquí están los resultados semanales aquí puedes tú solicitar el bono de 60 dólares en cuenta real donde tú vas a poder instalar los robots de Troiding de hecho también te voy a mostrar porque hemos instalado el robot en algunos bonos para que tú puedas ver el funcionamiento y que funciona a la perfección aquí tienes la pestaña para poder descargar ambos robots incluso la tabla de gestión de riesgo y capital específicamente para cada uno de los brokers con los cuales nosotros trabajamos aquí también te enseñamos a solicitar el VPS que es la computadora virtual donde tú vas a instalar el robot de Troiding aquí te enseñamos a cómo solicitar un VPS profesional si tú deseas trabajar con capitales mucho más grandes y aquí en la parte inferior te enseñamos a cómo solicitar computadoras virtuales o VPS de manera ilimitada para que tú puedas instalar el robot ya sea en los bonos porque también te enseñamos a solicitar bonos de manera ilimitada cuentas demo o en cuentas reales o en las cuentas que tú quieras básicamente en la parte inferior ya tenemos todos los pasos para poder instalar el robot tanto en el broker RoboForex que es uno de los brokers que recomendamos también en el broker XM con el bono de 30 dólares también ya que en RoboForex también nos dan un bono de 30 dólares y también en FBS en cualquiera de estos brokers puedes tú instalar el robot y ponerlo a trabajar a un riesgo bajo según la gestión de riesgo que nosotros te vamos a enseñar así que una vez dicho todo eso vamos a proceder entonces a mostrarles todas las cuentas como ya sabrán las personas que tal vez vienen siguiendo esta serie que estoy haciendo todos los días viernes y sábado subiendo aquí al canal estoy mostrando los resultados que estamos obteniendo operando con el robot fíjense que esta es una de las cuentas que de hecho hemos decidido cambiarla ya que hemos decidido retirar el capital de esta cuenta y pasarla al broker RoboForex o XM ¿por qué? porque el SPREIT o las comisiones que cobra en este caso son bastante menores y me parece una muy buena opción tenerlo en XM o en RoboForex en este caso pero fíjense que esta cuenta en todo el tiempo que ha estado activa ha generado un 94% de rentabilidad en aproximadamente unos 5 meses que lleva trabajando en 5 meses un 94% pues está de lujo y el capital ha sido bastante pero bastante interesante en esta cuenta hemos depositado 52,860 centavos esto equivale a 528 euros ok ya que recuerden que esta es una cuenta que está en euros de los cuales hemos retirado 402 o en este caso 40,219 euros y actualmente hemos obtenido una ganancia de 1,500 o en este caso 15,332 euros que esto equivale a 153 euros de ganancia de hecho esta cuenta lo único que estuvo haciendo es trabajar con la rentabilidad en este caso con las ganancias que obtuvo porque el capital pues básicamente fue retirado y esto lo hice para poder mostrarles a todos ustedes que se puede ganar dinero incluso con cuentas pequeñas y la idea es generar de poco a poco tal vez un 10, 15% todos los meses y de esa manera ir sumando de manera segura y al cabo de unos 5 meses o incluso un poco más, un poco menos, no lo sé en sí puedes tú llegar a duplicar tu cuenta vamos a ver entonces otras cuentas en esta cuenta vamos a ver una cuenta real que es Diamond Bot Real 1 que es una cuenta de alguno de nuestros clientes bien, como pueden ver aquí esta cuenta ha generado exactamente un 68% totalmente en automático lleva un flotante de 31% que es un flotante bastante pero bastante bajo y considerable y en esta cuenta fíjense que el crecimiento ha sido totalmente alcista de hecho actualmente hay un pequeño flotante pero estas operaciones restantes muy probablemente las cierre la próxima semana así que fíjense la persona aquí invirtió 40 o 475 dólares en este caso ya que equivale a 47,500 centavos de los cuales ha retirado 3,000, ha retirado 31,000 centavos que eso equivale a 310 dólares ya las ha retirado porque son ganancias y ha obtenido una ganancia de más de 116 dólares totalmente en automático así que fíjense que estas son ganancias bastante pero bastante interesantes luego les muestro de manera rápida en mi teléfono celular obviamente no les voy a mostrar todo porque si no vamos a estar aquí más de una hora ingresamos aquí y vamos a ver el bono ya que yo también hice la instalación del robot en el bono de 30 dólares en cuenta real que nos regala el broker Roboforex de hecho aquí de abajo si tú estás interesado te voy a dejar el link para que puedas ir solicitando los bonos tanto de XM como de Roboforex y estos bonos los puedes utilizar para poder operar con robots de trade fíjense que esta cuenta ha obtenido una rentabilidad de más de un 130% pero quiero que tomen en cuenta algo en esta cuenta hemos depositado 95 dólares esto equivale a 9,519 centavos de los cuales hemos retirado ya 69 dólares ¿por qué hemos retirado dinero de esta cuenta? pues para probar la efectividad, los retiros y las formas de pago que tiene este broker cuando yo inicié a trabajar con Roboforex y realmente es súper pero súper rápido si tú eliges los retiros en Ethereum, Bitcoin, Skrill desde manera inmediata a los pocos segundos vas a tener ese dinero directamente a tu cuenta y si retiras mediante Visa, Mastercard, mediante transferencia bancaria aproximadamente en 5 días ya tienes tu retiro por lo cual esta cuenta únicamente ha estado trabajando con 30 dólares de capital eso quiere decir que estos 30 dólares pues ya los ha duplicado que en sí es el bono que nos regala Roboforex por lo cual ya hemos ganado 30 dólares en un par de meses si no me equivoco, completamente en automático con este bono es así que esta cuenta ha logrado tener más de un 130% de rentabilidad pero eso sí, el flotante en esta cuenta fue un poco mayor fue de un 70% de riesgo más se puede decir y esto pasó porque el capital en sí fue bastante pero bastante corto 30 dólares de capital pero el robot fíjense que ha trabajado de manera perfecta sin ningún tipo de problemas así que ahí tienen la cuenta en el bono vamos a ver otra cuenta aquí tenemos una cuenta que es Diamondbot Mix creo que esta cuenta recién es la que estoy iniciando ¿dónde vamos a estar buscando una rentabilidad interesante? bueno, no, esta cuenta es una cuenta de uno de nuestros clientes ya generó más de un 16%, el flotante únicamente fue de un 18% ya ha ganado 16 dólares totalmente en automático el depósito que hizo fue de 100 dólares así que ya ganó el 16% en menos de un mes como pueden ver todos ustedes en enero hizo un 13%, ahora ya está haciendo un 2% y así vamos a ver otra cuenta, en este caso Diamondbot Mix Diamond Mixbot, ya lo hemos visto Diamond Mixbot esta es la cuenta nueva que vamos a estar llevando dentro de todo este año así que fíjense que recién va ganando un 2% pero como básicamente no hay estadísticas de esta cuenta no la vamos a analizar tanto bien, vamos a buscar otra cuenta bien, en este caso es la cuenta Diamond Real Deni esta es otra cuenta de otro de nuestros clientes y fíjense el crecimiento que está teniendo pues a un riesgo bastante bajo por el flotante únicamente ha sido de un 17% esta cuenta tiene un capital total de mil dólares esto equivale a 100 mil centavos ok, 100 mil centavos equivale a mil dólares y fíjense que ya esta cuenta ha generado 125 dólares totalmente en automático eso quiere decir que ha generado ya un 10% y esta cuenta no lleva ni siquiera un mes fíjense que esta cuenta exactamente empezó el 12 de enero del 2020 aquí lo pone como pueden ver ustedes en pantalla y vamos a ver las estadísticas entonces como ya estamos en febrero en todo enero hizo un 7% más lo que está haciendo ahora será aproximadamente un 10% de rentabilidad al mes lo que ha generado esta cuenta y vamos a ver también la cuenta del bono de en este caso XM vamos a ver lo que se encuentra aquí bien, como pueden ver en pantalla en este caso yo estoy trabajando con el broker XM en una cuenta micro que eso quiere decir que es una cuenta especial para poder trabajar con robots de Tradeway fíjense que en esta cuenta únicamente hice un depósito de 16 euros como tal 16 euros tal cual en una semana que llevo trabajando durante toda esta semana ya me ha generado 4 euros totalmente en automático eso representa el 26% esta cuenta obviamente es una cuenta muy pero muy baja la estamos trabajando para poder ver cómo es que funcionaba en el broker XM y funciona de manera perfecta déjenme decirles por lo cual en el bono de 30 dólares que te regale este broker también lo puedes usar y las ganancias que tú obtengas las puedes retirar sin ningún tipo de problemas así que aquí en la parte inferior tienen este es el robot en el broker XM con el nuevo robot llamado Diamond Dark Bot que específicamente trabaja en esta cuenta y fíjense que ha ganado 74 operaciones de 76 operaciones y solamente 2 operaciones las ha perdido realmente esta cuenta me está gustando bastante por lo cual vamos a inyectarle un poco más de dinero y vamos a ver cuánto de rentabilidad nos da durante todo este año porque vamos a inyectarle un poco más de dinero tal vez 500 o 1000 dólares y luego les estaré mostrando todos estos resultados semanales ya para poder finalizar vamos a mostrarles una cuenta más que ha estado trabajando a bajo riesgo y es la cuenta en el broker IC Markets esta es una cuenta de prueba eso sí todas las demás que han visto son cuentas reales pero esta es una cuenta de prueba aquí lo dice FBS Demo pero una cuenta demo funciona de manera exacta en una cuenta real y sobre todo es muy interesante para poder testear con los robots de trading esta cuenta tiene un depósito de 10 mil dólares ok a un riesgo bajo porque el único flotante que ha tenido ha sido de un 17% ha generado ya un 34% si no me equivoco en 2 meses o en 3 meses lleva desde noviembre si no me equivoco así que aquí pueden en oro lleva exactamente desde octubre fíjense 28 de octubre del 2019 lleva trabajando esta cuenta y este ha sido pues la tendencia alcista y sobre todo estamos haciendo esta prueba para poder tener un capital de 10 mil dólares en el futuro aproximadamente así que esas son todas las cuentas que tenemos actualmente y para poder finalizar este vídeo voy a ingresar aquí a mi teléfono celular para poder mostrarte rápidamente algunos resultados y cómo es que se está trabajando el robot tanto en los bonos y demás bien como pueden ver en pantalla aquí tengo varias cuentas en este caso te voy a mostrar la cuenta real que estoy llevando con el robot llamado Diamond Dark Bat como puedes ver en pantalla estas son las operaciones que está haciendo este robot tan solo en el transcurso de este día con un capital de 21 dólares ok no son 21 euros nos ha generado una ganancia de 79 centavos de euro totalmente en automático fíjense que estas son las ganancias que está obteniendo el nuevo robot la última semana porque esta cuenta ni siquiera lleva un mes una semana ha generado cerca de 5 euros en este caso 4 euros totalmente en automático y esto les muestro para que todos ustedes puedan ver que con capitales bajos en este caso de 30 dólares 40 dólares 50 dólares o 100 dólares también vas a poder utilizar el robot llamado Diamond Dark Bot que es específicamente para estos capitales así que aquí tienes una cuenta es una cuenta real en el broker XM vamos a meterle más dinero porque obviamente queremos generar más ganancias con este robot que nosotros tenemos y que lo vas a poder adquirir por 19 dólares al mes o por 195 dólares de único pago así que vamos a ver otra cuenta aquí tengo la cuenta del bono en Roboforex fíjense que esta es la cuenta del bono vamos a ingresar y como pueden visualizar todos ustedes tiene actualmente un flotante de 24 dólares ok esto está ocurriendo porque el dólar versus el dólar canadiense aún no se decide bajar pero ya está en pos de comenzar a bajar como pueden ver ahí están todas las operaciones que se ha hecho y cuando llegue a tocar en esta línea automáticamente todas las operaciones se cierran en positivo dejándonos ganancias como pueden ver aquí en pantalla el día de hoy hemos generado una ganancia de 327 dólares en este caso equivale esta cantidad a 3 dólares pues con 3 dólares estamos sumamente bien con este robot vamos a ver otra cuenta entonces rápidamente aquí tengo la cuenta de uno de nuestros clientes de otro de nuestros clientes bueno en fin tenemos un montón de cuentas pero les voy a mostrar una cuenta con el bono bien fíjense que esta cuenta es la cuenta de uno de nuestros clientes que ha solicitado el bono como pueden ver aquí vamos a ver la última semana esta cuenta recién lleva dos días si no me equivoco y como pueden ver aquí nos dice el crédito ok fíjense que el crédito es de 25 euros ya que tú puedes solicitar el bono en XM ya sea en dólares o en euros ya ha ganado medio dólar en este caso y estas son todas las operaciones que ha realizado el robot el robot llamado Diamond Dark Bat totalmente en automático así que eso sería todo por este video como les acabo de mencionar estaremos llevando dos cuentas tanto en el broker XM como en el broker Robo Forex para poder mostrarles los resultados semanales que vamos a estar teniendo sobre todo durante todo este año 2020 eso sería todo por este video espero que les haya gustado y que les haya servido de mucho aquí abajo tienen todas mis redes de contacto si quieren contactarme y pedirme información con respecto a los robots y conmigo será hasta un próximo video y hasta la próxima semana cuídense mucho les deseo mucha suerte y muy buen trading y hasta la próxima y y y y y y y